¿Ya pasó todo? Sí, ya. ¿Estás bien? Sí, ahora sí. La verdad que tuve miedo. Por los dos. Qué bueno que te preocupaste por mí. Me gusta. Nati, dale. Llévenselos. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, se nota. Me ficho. Y vuelvo. Cari, mi vida. Me hacés un cortadito con una unita de crema que... Ahí está, ahí está. A vos. No quiero hablar. Che, 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 che. Sí, acá no se grita, ¿eh? Calmate un poco vos. Hola, hola. No, hola, hola. A mí se me viene, por favor. No, no, bueno, viste, me metan gritando. No estoy hablando con vos, estoy hablando con él. Bueno, estás hablando conmigo porque él está conmigo. ¿Qué pasó? Bueno, pero quiero hablar con él, no con vos. Quedate tranquila. ¿Se pueden tranquilizar las dos que para todas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Me está buscando, me está buscando desde que entró. No, a mí me está buscando. ¿Qué te pasa? ¿Te voy a encontrar? Sí, me vas a encontrar. ¿Sabés que me vas a encontrar? Estarina, no es como vos pensás. Ah, no, ¿cómo es? Bueno, ella está conmigo. Ah, bueno. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo estoy con vos? ¿Por qué él le dice eso? Bueno, viene conmigo. No venimos de estar juntos de verlo a este estúpido. ¿Por qué esa agresión? ¿Qué hice? A ver. ¿Cómo esa agresión? Te viste así corriendo, macho. Dame la data. Quiero los datos. Quiero negociar con estos tipos. No, no, no podemos negociar, Federico. Están firmados los papeles. Hay firma de por medio. ¿Qué vas a negociar? Bueno, che, calmémonos un poco. Él hizo todo lo que pudo también, pobre. Bueno, bueno. La Defensora de Pobres y Ausentes. ¿Qué sabés que hizo este? Estamos hablando porque sabemos que algo hizo. Vos me estás buscando a mí. Me estás buscando. Mirá lo que me dice. La Defensora de Pobres es un amigo. Lo defiendo. Me hacés poner nervioso. Bueno, tranquilízate un poquito. ¿Me podés dar la data, por favor? Bueno, hay un tal Ondarsa con cara de afligido que se peina la gomina. Viste, era compañero mío de secundaria. ¿Quién es esa mina que está con el 22? ¿Y seguro es la mujer que lo tiene de loco? Sí, sí. Es brava, ¿eh? Sí. A los papeles o la guita. ¿Te callás que lo estás escuchando? Claro, bueno. Dejá de buscarme. Mirá que me comí un churrasco de tigre, corazón. Y te voy a agarrar de las mechas. Carina, Carina, por bueno. ¿Esa es la data? ¿Para eso me hiciste caminar? Bueno, no te vamos a estar nervioso. Vamos yendo que tenemos la data. Yo te digo que si le llega a pasar algo a Lorenzo, yo te reviento, Sergio. De verdad, te lo digo. No te respeto como abogado. ¡Qué ínsulas que tenés! No te tengo miedo, ¿eh? Ah, no. Empezá a tenerme miedo. Carina, por favor. ¿Qué tal? De carácter podrido. ¿Estás bien? Sí, la tienen conmigo. Yo no sé cuál es. Bueno, bueno. Sí, adelante. Permiso. Sí, cómo no, adelante. ¿En qué puedo ayudarlo? No, no, es nada, padre. Yo venía solamente a conocer el lugar, a ver el hogar, si no es molestia, ¿no? No, 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 para nada. Bueno, el hogar tiene un comedor, tiene habitaciones. Casualmente, ahora estamos preparando una parte nueva para hacer más dormitorios. Usted sabe que cada vez hay más chicos necesitados, ¿no? Qué bien, qué bien. Estamos haciendo una granjita. Bueno, pero, en fin, si quiere, vamos a verlo. No, 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 no hace falta, no. Bien, ¿eh? Bien. Bien, perfecto. La verdad que perfecto. Tenía razón, Sergio, no se equivocó, ¿eh? Bien. ¿Sergio el abogado? Eh, sí, sí. Disculpe, padre, me suena ordinario, no me presenté. Mi nombre es Ondanza. Alberto Ondanza, su socio. Perdón, ¿mi socio dijo? ¿Cómo? ¿No le comentó Sergio como bien de la mano? Bueno. ¿Estás bien? Sí, ya está, ya estoy mejor, ya está. Es una linda anécdota para contarle a tus nietos el día de mañana, ¿no? A mis nietos. No tengo hijos, así que dudo que tenga nietos. Que no querés. Bueno, fue un chiste igual. Me voy. ¿Ves? Sí, me voy. Yo pensé que a lo mejor... Sí, yo también pensé, pero como nos quedamos acá en la puerta... Bueno. Eh, pasa. Pasa, pasa. Pensé que... Que estabas cansado o... No, pero tengo restos yo. ¿Tenés restos? Sí. Superman. Muy bien. Tengo restos y ciceno, mucho más. ¿Vos? ¿Vos estás insinuando que yo me ponga a cocinar? ¿Vos me estás desafiando a mí? Mirá que con las pastas soy un fenómeno. ¿Sí? Sí. Y mostrámelo. Ok. ¡Shh! Ok, gracias por el dato. Sí, cualquier cosa... Ok, comunícate con la brigada. Chau. Chau, madre mía. Chau, ¿ya te vas a dormir, mi amor? Sí, porque mañana me quiero levantar temprano para hacer unos trámites. ¿Sabés que tengo ganas de llamar a Vicky? Eh, llamala. Le vas a dar una alegría. Sí, sí, me parece bien. Vos el número lo tenés bien, vos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabés qué? Entorna bien la puerta porque voy a poner un poquito de música. Mal de nuevo. No, mirá la sonrisa, ¿no? Tengo ganas de bailar un poquito, un poquito. Ah, lo entiendo, sí, sí, sí. Un poquito, un poquito, vamos a bailar un poquito. Sí, 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 sí. Chau, mi amor, ¿eh? Ojitos claros, ¿no? No, nada que va. Chau. Vale, ya. Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Y me cose unas alas y me ayuda a subir a tu pensada, a tu pensada, a tu pensada. Darío. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Cansada. Estaba terminando mis cosas y me estaba acostando porque... ¿Y en qué estás trabajando tanto? Y en lo del hogar y en lo de mi papá, a ver cómo puedo... ¿Te puedo ayudar en algo? No, puedo sola. ¿Sola? Sí, puedo sola. ¿Estás segura que estás sola? Sí, estoy segura, ¿qué pasa? Bueno, no, pará. En realidad venía a contarte algo sobre el hogar. Estoy muy preocupado. No nos está yendo bien con la discográfica y el contador me pidió que achicáramos gastos. No sé si voy a poder seguir dándole plata a Lorenzo. Pero Lorenzo es la única plata que tiene para el hogar, la tuya. Imaginate que es el ingreso más grande porque si no ahí... ¿Vos me estás castigando a mí? No, no, no. Mirá, ¿cómo vas a decir algo así? Si yo tengo un problema con vos, ¿por qué voy a castigar a esas criaturas que no tienen nada que ver? Pero yo sí tengo que ver. ¿Vos lo hacés por mí? No, no, no sé. Decime vos. ¿Yo tengo algún motivo para estar mal con vos? ¿A vos qué te parece? A mí me parece que sí. Parece que te están llamando. ¿Qué tal? Hola. ¿No te dan ganas de bailar conmigo un poquito? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No sabés quién es? Pero usted está loco. Yo tengo un vigilante en la puerta de mi casa. Exactamente. Vos lo dijiste muy bien. Tenés un vigilante. Porque Darío no es un vigilante. Es una docena de facturas. Buenas noches. ¿Quién era? No sé. Estos tipos que llaman agarran la guía y dicen perversidades. Los secretos de una buena salsa, señora. Son unos lindos tomates pasaditos, redondos. Un buen aceite de oliva. Si es de San Marcosierra, mejor. Y una cucharadita de azúcar para matar la acidez. El pH, ¿viste? ¿Sabés qué hago yo? Compro la lata con los tomates adentro. La abro, pinguiti. Pinguiti, pintura. Para pintar la casa, ¿no? Bueno, no es... Perdón. No, está bien. ¿Vos o ya? Bueno, saludos. ¿Qué sirvo? Es que lindo sonido de cristal de Murano. Che, ¿y vos siempre cocinás? A mis amigos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tenés muchos? Un par. Los tengo un poco lejos, en la droguea y viven mis viejos. Voy de vez en cuando, algún domingo, ¿viste? Sí, sos un tipo metódico. Aburrido, te diría. Sí, qué sé yo. Soy un tipo tranquilo, cuidadoso, meticuloso. ¿Y por qué sos así? ¿Por qué sos así? ¿Por qué? No sé, porque me cuesta relacionarme con la gente. Mucha gente me molesta. Con vos me siento muy bien. ¿Ah, sí? ¿Y por qué, licenciado? Mira, este, en este terreno la psicología no entra. Porque cuando las personas activan esa química extraña, se denomina magia. ¿Magia? No sabía que eras un tipo romántico también. Eso no estaba en el resumen. ¿Y vos? ¿Qué sentís por mí? Pasé por varios estados. Pero no te preocupes, este es el mejor. Salud. Salud. ¿Qué haces? Acá. ¿Bien? Bien. ¿Qué momento de mierda pasaste con Quique? Muy feo. Todos, todos, ¿no? Lo pasamos. Aparte del laburo. Sí. ¿Sabés qué es lo que no me queda claro? ¿Por qué si estamos tan calientes no concretamos? Pide, ¿quién te dijo que yo estoy caliente con vos? ¿Sabés la sopa que te falta tomar a vos para eso? Sí. Sí, tenés razón. Porque cuando llego al quinto, viste, me cuesta derramarla, así que... Tendré que tomar un poquito más de sopa. ¿Sabés que sos muy histérica? Chau, pendeja. ¿Por qué? Chau. 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 ¡Gracias!